The most winning, Mr. World Wedding, I am Chino, Omar Kortz, El Alfa, Farruko Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela No le hable de dinero, que ya no ten eso, traele detalles y besos en exceso Yo me la como entera hasta que llega el hueso, que nadie la toque, que por ella caigo precio Tú lo que eres, no fresco, una lase, como people, vente, montaste en el taxi Era fina, esa te la creo casi, pero te gané, pues si le metiste a la noche La cosa que podía alentro es porque, los pantisitos eran dulces Hoy se siga después de las doce Ah, sí, man, sí, wa, man, sa Ah, sí, ya, 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 ya Que conmigo está Mi cariño se ha ganado Por ser linda, buena y especial ¡Acum bien! 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 Pues como Juliana ¡Acum bien! ¡Acum bien! ¡Gloré!